Hola, mi nombre es Ignacio Lalán, y a continuación revisaremos la clase de Métodos Anticonceptivos Parte 2. En esta parte veremos lo que son los métodos de solo progestágenos y los métodos de progestágenos más estrógenos. A continuación veremos por separados y a grosso modo cada uno de los métodos. Dentro de los métodos hormonales y dentro de los progestágenos solos encontramos los siguientes. Los métodos de toma diaria, como serían las píldoras de lévanogestrel, linestrenol y desogestrel, en los cuales su forma de absorción es por vía gastrointestinal, ingiriéndose una dosis por día idealmente a la misma hora. Están también los métodos inyectables de progestágenos solos que son de uso trimestral, como la medrogriplogesterona de administración intramuscular o subcutánea. Ambas presentaciones usan la misma progestina pero en dosis un tanto distintas y formuladas para administración por vía distinta. Pero tienen la misma duración de 3 meses y aproximadamente los mismos efectos, saltándose el primer paso hepático. Existen dos tipos de implantes subcutáneos de progestina solas, los de lévanogestrel y los de etonorgestrel. Los implantes del lévanogestrel progestina de segunda generación consisten en dos cilindros de 43 milímetros que contienen 75 miligramos de lévanogestrel. Estos implantes tienen una duración de 5 años. Son equivalentes al Nordplant, que fue el primer implante comercializado, el cual consistía en 6 cápsulas de silastic que contenían el lévanogestrel. Una vez que Jadel demostró ser equivalente a Nordplant en cuanto a liberación del lévanogestrel, eficacia anticonceptiva y efectos clínicos, se discontinuó Nordplant dada la mayor comodidad y seguridad en inserción y extracción del implante de dos cilindros. Por otro lado está el implanón e implanón NXT, el cual libera etonorgestrel, progestina de tercera generación, derivado del lévanogestrel. Este consiste en un cilindro de 4 centímetros que contiene 68 miligramos de etonorgestrel y tiene una duración de 3 años. La única diferencia entre implanón e implanón NXT está solo en el insertor, el cual en el caso del implanón NXT está diseñado para evitar la inserción incorrecta o profunda del implante. Los implantes de lévanogestrel y etonorgestrel tienen características y eficacias similares, estando incluso entre los métodos de larga duración que son los de mayor eficacia. Finalmente, tenemos el anillo vaginal de progesterona y el dispositivo intrauterino liberador del lévanogestrel. El anillo vaginal de progesterona contiene 2 gramos de la hormona y tiene una duración de 3 meses cada anillo. La progesterona es absorbida a través de la mucosa vaginal, llegando directamente al torrente sanguíneo. El dispositivo intrauterino liberador del lévanogestrel contiene en su vástago vertical una cápsula colhermona, la cual ejerce su acción directamente sobre el moco cervical, absorbiéndose muy poco en forma sistémica. Tiene una duración de 5 años el de mayor dosis y de 3 años el de dosis más baja. En cuanto a las características comunes de los métodos de progesterona solo, tenemos que son adecuados para la mayoría de mujeres, especialmente si hay complicaciones para el uso de estrógenos. Estos métodos son similares en cuanto a los criterios médicos de elegibilidad, aunque, sin embargo, difieren en algunos aspectos según dosis y esteroide usado. A su vez, todos ellos pueden utilizarse durante la lactancia. Acá podemos observar los tiempos de uso de cada uno de los métodos de progestina solos. Los orales corresponden a los con una menor duración, siendo esta de tan solo un día, mientras que los implantes y dispositivos liberadores del lévanogestrel tienen una duración mayor a los 3 años. El mecanismo de acción de todos los métodos de progestinas está solo basado en la reducción del moco cervical, transformándolo en un progestativo, lo cual impide la penetración del espermatozoide en el tracto genital fenomenino superior, por lo que impide la fecundación. Este mecanismo es común a todos los métodos de progestágenos, existiendo solo algunas diferencias según la dosis y tipo de esteroide utilizado y su día de administración. A pesar de que su mecanismo de acción esencial no es la inhibición de la ovulación, la mayoría de los métodos de progestágenos tienen algún efecto en esta. La mayoría de las píldoras y los implantes subcutáneos inhiben la ovulación en algo más de la mitad de los ciclos. Esta inhibición es más potente con los métodos que entregan dosis más altas de hormonas, como las píldoras de desogestrel, el implante de etonorgestrel y el inyectable trimestral. Veamos el mecanismo de acción de los anillos. El anillo vaginal de progesterona solo tiene indicación de uso durante la lactancia. Su método de acción está basado en potenciar los estímulos anticonceptivos de la misma menorrea de la lactancia, prolongándola y ejerciendo una mayor inhibición de la secreción de LH y por lo tanto de la ovulación. El mecanismo de acción de los DIBU liberadores de levonorgestrel son muy similares a los del resto de los métodos progestágenos, principalmente ejerciendo su efecto a nivel del moco cervical, con una inhibición también parcial de la ovulación. Adicionalmente, se ha visto que la alta concentración interorturina de la hormona produce un aumento de la glicodilina A, la cual inhibe la adhesión espermática a la zona pelúcia. Como veremos ahora, los métodos combinados de estrógeno y progestágeno tienen un mecanismo de acción algo distinto al agregar el estrógeno a la progestina. Estos métodos combinados son los métodos más comúnmente usados. Son métodos en general de uso mensual, de los cuales existen varias combinaciones para las que existen numerosas marcas y nombres comerciales según el laboratorio que las produzca. Entre estos métodos están las píldoras combinadas. Las más usadas son las monofásicas de menos de 35 microgramas por día de etenil estradiol que pueden ser entregadas por régimen de 21 y 28 días. En algunos preparados existe la presentación para uso continuado de 90 días. Hace algún tiempo existen preparados también que contienen estradiol en vez de etenil estradiol, lo que sirve a un estrógeno más parecido al natural. También hay inyectables de una vez al mes, anillos vaginales de uso mensual y parches transdérmicos. Todos los métodos combinados son de uso mensual, no existiendo métodos combinados entre los métodos anticonceptivos de larga duración. Los métodos combinados ejercen su acción anticonceptiva por una combinación de efectos que impida que ocurra la fecundación. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación por un efecto sinérgico del progestágeno y el estrógeno contenidos de ellos a nivel central. Es por esto que también son conocidos como anovulatorios. Por otro lado, al igual que los métodos de solo progestinas, producen una inhibición de la cantidad y calidad del moco cervical, por lo que no existe la penetración espermática hacia el tracto genital superior. Bueno, esta fue la clase de métodos anticonceptivos parte 2, espero les haya servido y quédense para que vea la parte 3. Gracias por ver el video.